Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta la jugá Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte, joven All of me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, de los cabezos Y al ritmo del tic-toc Conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro to'a la misión To' lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, ya apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Te lo dejate llevar, te lo dejate llevar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, de los cabezos No me vestí todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote Dándote, tocándote Calentándote, encima y niéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Y yo la sigo enamorando Tú te vas comprando Lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Los días volando Estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Toda la parte Hoy anoche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Y tú eras piga Tato esta only Mándame tu mismo A ver lo que deseas Májate el ticto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Ay Flómano 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 El más que suena Flómano Flómano Nos vamos atando Donde la rompe Yo no tengo idea Nostra Quiero entregar Te voy a arrafir Me bañe El que estás conmigo No te va a pasar nada Tú y yo es la serena Volame al mar Si lo quiero es contigo y tú vienes conmigo, dime si se da y tú vienes conmigo, dime si se da